Yo ya no estás, te veo cerca de mí pero te vas La noche es tan oscura, siento tanta soledad Yo de verdad te amaba pero ahora ya no estás Pero ahora ya no estás Pero ahora ya no estás Yo ya no estás, te veo cerca de mí pero te vas La noche es tan oscura, siento tanta soledad Yo de verdad te amaba pero ahora ya no estás Pero ahora ya no estás Los papeles cambiaron, creo que ahora eres más feliz Me dejaste muy roto, yo no creo poder sin ti Solo fumando a ver si así te olvido Pero ahora ya es muy tarde, te encontraste algún amigo Nunca te pude entender, siempre lo hice a tu manera Soñando que un día vuelvas o de mí nunca te fueras Tal vez debo olvidarte y salir de ese problema Solo seguir fumando y olvidarme de tus piernas 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 Desde que no estás, la vida es más sencilla Ahora tengo más weed y escribo más melodías Noche tras noche me la pasaba llorando Y ahora que ya no estás, me la vivo fumando Recuerdo que decían que esto no duraría Que tiras de la ciudad buscando más alegría Pero cuando tuviste que empecé a mejorar Solo te vi volver pero no quise regresar Pero no quise regresar Pero no quise regresar Lo siento, man Pero no quise regresar Y hoy ya no estás, te veo cerca de mí pero te vas La noche es tan oscura, siento tanta soledad Yo de en verdad te amaba Pero ahora ya no estás 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 Radical Studios on the track On the track CZH man ¡Sara CZH man� Zeitd magna US! Y en verdad te amaba